Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de economía, teoria económica. Vamos a hacer un ejercicio práctico, lo que tenía el último vídeo de tutorial que presentamos. Hablábamos sobre el ejercicio y la desayunificación. En este caso vamos a poner un ejercicio muy sencillo, en el que supuestamente hay tres tipos de bienes solo en una economía. Y recordar que hablábamos de que la cesta de la compra venía con doce tipos, en el caso de España, doce tipos de bienes, alimentación y bebidas no alcohólicas, no bebidas no alcohólicas de trabajo, vivienda, vestido y calzado, o cirugía libre, hasta total de doce. Recordar que os decía que también que esas cestas estaban formadas por un determinado número de bienes y que alternativa y mente, cada cierto tiempo, se cambiara en la opción del consumo medio y consumo medio de una familia que le queda al medio. Con estos conceptos, 50, 30, 20 y 30, multiplicados por cada uno de los especies, lo que nos va a dar el IPC. Vamos a calcular el IPC del año 0, pues sería 0,5 por 100 más 0,2 por 100 y más 0,3 por 100, que es todo eso que nos da el índice primero, que sería el índice 100. Por eso decíamos que el año base se considera siempre como el indicador, el número de índices primero. Si calculamos el IPC del año 1, pues sería 0,5 por 100,2 más 0,2 por 100,5 y más 0,9 por 106, que me parece que es 106,4, que sería el índice del año 1. Y si calculamos el IPC del año 2, pues tendremos 0,5 por 98 más 0,2 por 98 más 0,3 por 100, que me parece que sería el índice del año 1. Bueno, pues ahora sí queremos calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación es del año 1 respecto al 0. Por ejemplo, imaginaros del año, que al cierto tiempo hay un cambio de base, no sé si la última es del año 79, por ahí, otras, exactamente, no sé. Pero imaginaros que debemos calcular la tasa de 2015 respecto al 2014, que podría ser también. Bueno, la fórmula sería, pues una tasa de inflación sería el IPC del año actual menos el IPC del año inicial, partido del IPC del año inicial y todo ello por 5. O sea, imaginamos que tenemos que calcular la tasa de inflación del año 1 respecto al año 0, en este caso sería 106,4 menos 100, partido del 100 y por 100, que me parece que es un 6,4 por 100, o había una inflación de 6,4. Y la tasa de inflación del año 0, y la tasa de inflación del año 2 respecto al año 0, pues sería abajo 100 otra vez, que sería el 98,8 menos 100 y por 100, que me parece que daba del menos 0,8 por 100. Que me parece que era esto, no, perdón, menos 1,2, menos 1,2 por 100, con lo que habría una deflación. Bueno, son formas bastante elementales, un ejercicio bastante elemental de cómo se calcula el IPC de una economía y de una inflación, pero espero que os haya servido para hablar un poquitín más conceptos que parecen un poquitín abstractos cuando en sesiones anteriores analizamos el significado del IPC para la economía, el significado de la tasa de inflación, etc. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia y vuestra sala en este canal, me despido de otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.